Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros la diputada Luz María Benestay Navarrete, que es la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada, ¿cómo está? Muy contenta de estar contigo, Mariela, aquí en nuestros seminarios de ingreso ya cercanos al fin de año. Diputada, en este punto hay una barrera invisible de le doy sus dos nalgadas al hijo para que se porte bien porque son hijos rebeldes, son hijos desobedientes, o le doy un abrazo, o ¿qué es lo que propone esta iniciativa? Porque en mi caso me dieron mis nalgadas, yo entendí, o a veces no. Entonces, ¿cómo aplicar esta iniciativa? Fíjate que yo ahorita la voy a bautizar como la ley de la chancleta boomerang. Si tú lanzas así la chancleta, se te regresa. O sea, todo en esta vida es causa y efecto. A la larga, aparentemente uno no causa un daño por un bofetón, un jalón de pelo, o una pompa nalguiada o un empujón, pero sí deja huellas, sí deja huellas y el día de mañana se reproduce esa conducta con tus hijos, con tus sobrinos, con los vecinos, con tus aijados. O sea, lo ideal es tratar de inhibir eso en lugar de balazos a brazos. De verdad, una sociedad que está evolucionando, que está en permanente desarrollo, tiene que siempre aspirar a cero violencia, ¿eh? A cero violencia, porque es lo que más conviene y está estudiado y demostrado por personas que se dedican a la conducta humana, que no es lo que conviene. Por eso insistimos aquí, yo como Presidenta de la Comisión de la Familia, en la crianza positiva. Por eso insistimos en cero maltrato humillante a nuestras niñas, a nuestros niños de todo México, no solo de Quintana Roo. Por eso vamos a estar vigilantes y atentos para que esto no suceda, porque pues no quisiéramos que esta iniciativa se convierta en punitiva, queremos que sea más bien preventiva, porque si fuera de manera punitiva, exclusivamente, pues nos llevaría al grado de que si estas conductas se repiten y lastiman al niño, van a acabar hasta perdiendo la patria potestad. Tengo una duda, ¿esto solamente se maneja en el hogar o también puede ser en los planteles educativos? Usted recuerda que los profesores, cuando un niño no se portaba bien, lo exhibían, lo ponían en la esquina, le ponían las orejas de burro. Eso es humillante. O a ver, te portaste mal, pon los dedos así, le daban con el borrador y ya pórtate bien. Los profesores también tenían derecho, porque estaban educando, a humillar y a golpear a una criatura. O solamente la iniciativa implica el hogar. No, es en todo el universo, de todo el territorio, de todo el planeta. Yo me acuerdo que mi papá me decía, como él era zurdo, que lo amarraban a un árbol. Cuando tenía siete, ocho años de edad, lo amarraban a un árbol para que dejara de escribir con la zurda, que a fuerza le querían hacer que escriba con la mano derecha. Y había una frase ahí muy solicitada que decía, la letra con sangre entra. O sea, las tablas de multiplicar, muchas veces aquí en Yucatán, se estudiaban con alguien, uno de los progenitores, con una soga remojada en Chile Habanero, para que si no lo hacían bien, zápatelas, ¿me entiendes? Todo eso que creen que está bien, no está bien. Entonces, para eso sirve un congreso, unos diputados, que somos los representantes del pueblo. Tenemos que estar al día estudiando, investigando qué es lo nuevo, qué es lo que se ha demostrado por los sabios que estudian la conducta humana. Ahora, estamos en la revolución de las conciencias. La 4T te maneja cambiar el chip. ¿Cómo trabajar o cómo prevenir o transmitir esta ley a los padres y a los profesores? Esa es una de mis preguntas. Y, bueno, cóntaseme, yo ahorita le digo la otra. Son varias las formas de hacerlo. Primero, como decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, radio BEMBA, de boca en boca. Hablarlo, socializarlo, no solamente hablar de trivialidades de las que pasan en las telenovelas. Hablemos de formar a los padres para que a su vez formen a los mejores hijos, que a su vez van a ser los mejores ciudadanos que necesite este país para salir adelante. Hablemos de eso. Ahora sí que, como dicen en el fútbol, háblense, platiquen de sus experiencias. Y otra, al Estado mexicano, al gobierno, le corresponde hacer campañas, difundir imágenes y frases así contundentes que nos lleguen al corazón, como las que dijo Nelson Mandela, para no lastimar a nuestros niños. ¿Hay alguna pena por esto? ¿Cómo los niños van a denunciar o porque van a acusar a sus papás y a sus maestros, que para ellos son autoridades? ¿Y las autoridades cómo van a hacer que los padres ya no apliquen esta forma de educar violenta? Puede ser un vecino que observe, que le llame al DIF. Puede ser un familiar que observe. Si es un adolescente, tenlo por seguro que va a pelear por sus derechos. Bueno, hay adolescentes muy tímidos que inhiben mucho sus manifestaciones de dolor por temor. Pero pues eso lo vamos a ir poco a poco quitando. En esta sociedad tenemos que ser más liberales, más abiertos. Somos un proyecto de liberales, no de conservadores. Hay que sacar los dolores y hay que curarlos. Se pueden curar en conjunto con la sociedad. Bueno, diputada, muchas gracias por la entrevista. Ella es la diputada Luz María Berenstein, conocida como la güera Berenstein en todo Quintana Roo y en todo el país. Somos las güeras, eh. Las güeras Mayela y Luz. Y esto es Congreso Comunica. Muchas gracias, diputada. Gracias a ti por darme la oportunidad de dar a conocer mi iniciativa de crianza y de maltrato humillante, que estamos en contra de esas muy negativas conductas en este Congreso. Y estamos trabajando precisamente para erradicar ese tipo de manifestaciones violentas, porque queremos una niñez sana, que se reproduzca de esa manera y se multiplique el efecto en todos los mexicanos que habitan en esta maravilla de país, que se llama México. Gracias.